No se oye, dale al güiro carnal Y este es un homenaje para todos los solidarios de México Dame a beber guarapena de tu sabroso guarapo Dame a beber guarapena de tu sabroso guarapo Guarapena, guarapena, dame a beber de tu fresco guarapo Guarapena, guarapena, dame a beber de tu fresco guarapo Y después que me lo dejo, guarapena, ¿dónde vas? Cuando acabas de vender, guarapena, ¿dónde vas? Guarapena, ¿dónde vas? ¡Échame el tambo! 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 Dame a beber guarapena de tu sabroso guarapo Dame a beber guarapena de tu fresco guarapo Guarapena, guarapena, dame a beber de tu fresco guarapo Guarapena, guarapena, dame a beber de tu fresco guarapo Y después que me lo de Guarapera donde vas Cuando acabas de vender Guarapera donde vas Donde vas, donde vas Guarapera donde vas Donde vas, donde vas Guarapera donde vas Y esto si es sabor Y a los demás Guarapera donde vas 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 Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡G Entrevilla! ¡Gracias!